Full Harmony Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Da miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él La tengo loca con él Y a ella le toca con él Sola se toca cuando Mirándole a ella en la voz Yo nunca Siempre Yo no te paro Yo no te paro Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Mira más Mira más Mira más